En la agencia el amor cibernético garantizan pareja ideal Uh, cien por cien compatible Uh, con tu otra mitad A cambio de un puñado de pelas te instala microcomputador Uh, un agente robótico Uh, licenciado en amor Y programé esa chica que imaginé en la pantalla del ordenador Era la diosa del amor eléctrico, la viva más temática que jamás soñé Uh, un deseo hecho realidad Uh, y apareció como una copia del origen final A la medida de mis obsesiones Atrapada entre los incuditos La chica de mis sueños, programa sexual Es una ficha en el ordenador Uh, ella corresponde a mis frecuencias Uh, seremos la pareja cibernética Uh, pero ella se corta y no quiere ver mejor Que vive natural O la ecología es borránica Y hoy hasta el tránsito No puede ser Debe tratarse de un error Algún factor no computable Son riesgos de la informática Cada chica más completa que jamás soñé Vive de espaldas al computador Uh, 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 ella corresponde a mis frecuencias Uh, uh, seremos la pareja cibernética Uh, uh, pero ella se corta y no quiere ver mejor Que vive natural O la ecología es borránica Que te odia hasta el tránsito Eh, 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 eh Ella corresponde a mis frecuencias Seremos la pareja cibercrética Pero ya se corta, no quiere verme Porque vive en la ciudad J-Ecologismo radical J-Ecologista transistor